Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy la función del vídeo es doble, por un lado vamos a hacer una mini revisión de este producto comprado por Aliexpress, es un medidor 3 en 1, temperatura, TDS y pH, función esta última por la que yo me fijé en el producto y me resultó interesante. Ya sabéis los que seguís el canal que yo tengo CO2 en todos mis acuarios y el control del pH me parece algo clave en el tema del acuario plantado. Y por otro lado aprovechando la propia temática del vídeo vamos a dar algunos consejos sobre el tema de la calibración de todos estos equipos, ya sea este, ya sea el de toda la vida, por el bien de una correcta calibración. Bien, empezando por la descripción, lo primero que te dice el fabricante es que tiene dos versiones, la de clip y una versión extendida. Esta primera versión de clip que es la que yo he adquirido como podéis ver, te dicen que es hasta cristales de grosor de 15 milímetros. Como bien sabéis el acuario de mi salón es de 500 litros cristal de 15 milímetros, veréis que prácticamente es mentira, se queda muy forzado. Si bien es cierto que ya para acuarios como mi 300 con cristal de 12 milímetros, sí que se queda mucho mejor puesto. Es decir, la recomendaría esta versión como en mi caso acuarios abiertos de paisajismo hasta 12 milímetros de grosor de cristal. Y para el otro tipo de acuario de 15 milímetros, acuarios con tapas o acuarios con perimetrales, os recomendaría la versión extendida. Segunda mentira, que no es tan mentira, es un mal consejo habitual en el tema de los equipos de calibración de pH, sea este, sea el que sea, te dicen que viene preparado para trabajar, que viene calibrado. Las calibraciones de casa son eso, calibraciones de casa para ver que todo funciona perfectamente. Pero cualquier equipo de medición, desde el más barato al más caro del mercado, lo correcto es calibrarlo siempre antes de empezar a trabajar con ellos para poder fiarnos de las medidas. Una vez dicho esto, aquí viene la segunda parte de los consejos. Muchas veces nosotros cometemos el error a la hora de preparar las soluciones. ¿Por qué? Porque el medidor dice que esto es 4 o lo reconoce como 4 porque nosotros le hemos dicho que esto es pH 4, pero esto puede ser 4, 3,9 o 4,1. Igualmente, en el punto de medición de 6,86, el medidor, este o este o el que sea, lo reconoce como 6,86 porque nosotros se lo decimos, pero si aquí en vez de 6,86 hemos cometido algún mínimo error en la preparación y esto resulta que es 6,7 o 6,9, estamos metiendo, si os dais cuenta, una décima de error en la medida de partida y eso es muy fácil cometer ese error. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? O asumir que podemos tener una décima de error en estos equipos, sea, ya digo, el más barato o el más caro del mercado, o intentar buscar soluciones comerciales de laboratorio testadas con certificado de garantía que nos garanticen que el pH que estamos midiendo es el correcto. Aunque evidentemente eso no lo hace nadie y cuesta dinero, pero bueno, lo digo para que al menos lo consideréis y tengáis en cuenta donde podemos tener un error de medición. Porque muchas veces pensamos que todo esto es muy malo y el problema no está en esto, sino sencillamente en las propias medidas de calibración. Dicho esto y pasando a explicar cómo se calibra este equipo, pues bueno, conforme lo sacas de la caja, viene una caja muy bonita, os dejaré el video de un unboxing y lo primero es retirarle la protección. Esto viene con una especie de sales para proteger las ondas, cosa importante y por eso también, como veis, lo tengo en agua, en este caso agua de osmosis, para proteger la sonda que nunca se seque o evitar que se seque lo menor posible. Eso es fundamental en este tipo de equipos con sondas, ¿vale? Dicho esto, como he dicho, pues se quita la pestañita aquí detrás, la aprietas con un clip o con lo que tú tengas algunas pinzas o lo que sea en casa. Si aprietas un segundo, cambias la temperatura, ya sea el Celsius o Fahrenheit, y si aprietas tres segundos y retiras esa pinza, se te pone en modo de calibración. Ahora, consejos para calibrar este tipo de equipos, lo tienes en agua de osmosis, como he dicho, o destilada sería casi mejor, pero bueno, tiramos de lo que tenemos en casa cada cual, y una vez que lo tienes, lo pasas o lo oscuras un poquito, así rápidamente, y lo pasas a la solución de pH 4. Una vez que lo tenemos en la solución de pH 4, no pasamos a medir directamente, sino que lo dejamos dos o tres minutos, y podemos mover un poquito para que los líquidos del interior se equilibren. Como veis, la sonda viene muy protegida. De manera que cuando pasan esos dos o tres minutos, es cuando le damos a medir a calibrar. Esto tarda solamente un par de segundos, y entonces de aquí lo pasamos a la solución nuevamente de agua destilada o agua de osmosis. Limpiamos esas sales, y lo volvemos a pasar al líquido de 6,86 en este caso. Y repetimos el proceso, esperamos dos o tres minutos para que se vuelva a cubrir bien el electrodo, la sonda en este caso, con esta nueva solución, buffer-tampón, y cuando han pasado esos dos o tres minutos, le damos a calibrar nuevamente, tarda dos segundos, y el aparato ya se queda totalmente calibrado para funcionar. Ahora, consejos aquí que os doy, cuando lo pasamos de un sitio a otro, o lo sacamos, excepción de la calibración, si lo pasas de un acuario a otro, yo en casa que tengo varios, desenchufo y vuelvo a enchufar, y evito además que la sonda se seque, es decir, lo hago lo más rápidamente posible este cambio de un acuario a otro. Por otro lado, cuando lo ponemos de un acuario a otro, o de recién calibrado al acuario, no nos creemos las primeras medidas. Por lo mismo que os he explicado el tema de la calibración, esperamos dos o tres minutos, y a partir de que el aparato está funcionando dos o tres minutos tomando mediciones, es cuando empezamos a creernos, o a tomar en serio, esas medidas de referencia del pH de nuestro acuario plantado. Bien, otro pequeño consejo sobre el tema de las calibraciones, estos equipos trabajan en continuo, por lo tanto, se suelen descalibrar menos, pero es conveniente cualquier tipo de equipo que trabaja en continuo, hacer un libro de mantenimiento, o llevar anotadas las revisiones, y hacer una calibración una vez al mes. ¿Por qué? Aunque esté trabajando en continuo, no es como pasa con estos equipos que calibramos, y los guardamos en el cajón dos o tres meses. Cada vez que hagas eso, tienes que volver a recalibrar, y esto es lo conveniente, es una vez al mes, volver a calibrar, para asegurarnos de que funciona perfectamente, y si puede ser con esas soluciones que os he dicho anteriormente, mejor que mejor. Además, otra pega, tener cuidado con esto, porque viene sonda integrada, no sé la forma de sacar esto, y si le damos un golpe, nos cargamos el equipo, ¿vale? Hay que tener cuidado. No es como otros equipos más caros, que sí que puede reemplazar las sondas, en este caso, es un equipo único. Y bien, pues para terminar un poco el mini-review, como he dicho, hay dos modelos, el 3.1 y el 5.1. El 3.1, 65 euros. Para el tema de los TDS, lo veo correcto, porque nos puede ayudar un poco a llevar una medición, cuando tenemos cierta experiencia, saber la dureza del agua, junto con el pH que nos indica, junto a cada cual conocemos nuestro acuario, y vemos el CO2 que aditamos en el mismo, para más o menos asegurarnos que nos ha descalibrado el equipo. Y el tema de la temperatura, sí que le pongo una crítica, porque podría marcar con decimales, no 23, 24, sino 23,5, para poner un ejemplo. Y de hecho, para la temperatura, pues yo siempre recomiendo estos equipos, que aparte de ser más precisos, podemos usarlos como controladores o programadores, para el tema, por ejemplo, de los calefactores o el calentador en invierno, y los ventiladores en verano. La otra versión, la 5.1, es algo más cara, y además incluye medición de electroconductividad y humedad relativa en el ambiente. Para mí eso no es necesario, es encadecer el producto, pero bueno, si alguno fuera de utilidad. Y la última, esto también es una crítica, se lo venden como conectividad Wi-Fi, la aplicación es muy mala, yo no me fío, no lo conectaría, y entonces, pues si cabe una crítica, podrían haber hecho dos opciones, o simplificarlo sencillamente, pH, TDS, y en ese mismo hacerlo el producto más económico, o directamente hacer ese producto a ese precio, pero con una sonda de mejor calidad, porque en esas cosas siempre se puede mejorar. Pero de momento ya os digo, muy contento con él, porque es algo que yo buscaba, sabéis también, además, los que siguen ese canal, que a mí estas cosas me encantan, entonces hay que decirlo todo abiertamente, y de hecho, lo más probable es que más adelante me compre esa versión que hemos dicho al principio, extendida para el acuario de 500 litros, y esta de clip me la dejé aquí, en el estudio, para ir controlando los pH de los diferentes acuarios de manera más continuada, y además cada vez que hago un montaje, pues asegurarme desde el principio que lo dejo fijado al pH que yo quiero. Y dicho esto, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy, ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestro comentario, suscribiros, compartir, también tenemos la función miembro de canal para seguir creyendo como canal, pero sabéis que lo verdaderamente importante en este proyecto de canal siempre ha sido mejorar en los diferentes aspectos del acuario plantado, y en el día de hoy, un poquito en el tema del pH. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete al canal!